No hay edad para terminar el secundario y hoy Germán Lux reafirma ese dicho donde a los 36 años terminó el colegio. ¿Qué opinás vos? El arquero de River, Germán Lux, debutó profesionalmente en el millonario en el año 2002 estando 4 años en el club donde consiguió 3 torneos locales y logró un puesto en la selección consiguiendo el Mundial Sub-20, el Preolímpico Sudamericano Sub-23 y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos 2004 donde tras un gran rendimiento en Argentina se mudó a España donde estuvo 10 años jugando en el Mallorca y en el Deportivo La Coruña para que en el 2017 vuelva a River, club donde es el actual reemplazo al puesto de Armani Pero hay un dato y es que el jugador no terminó el secundario porque desde 1998 con 15 años pensaba solamente en su sueño de defender la camiseta de River y por sus compromisos juveniles y sus viajes no pudo cursar los últimos 2 años que le quedaban de secundaria por los que los terminó dejando pendiente y hoy en el año 2019 con 36 años de edad Lux puede concretar esa meta que tenía rindiendo cuarto y quinto año en el Instituto de River donde ahora puede decir oficialmente que terminó el colegio La verdad que estoy contento, no estoy orgulloso de que hayan pasado tantos años y haber terminado hoy el secundario pero era algo importante que en su momento me acuerdo de mis padres diciendo o en mi casa que se decía que había que estudiar y que el secundario había que terminarlo y bueno yo también a veces le contestaba a mi viejo le decía no pero si vos a los 13 años te fuiste al campo a trabajar y tampoco lo terminaste pero bueno eran otras épocas Hoy he pasado tanto tiempo la verdad que estoy contento a partir de ahora si quiero realizar alguna otra actividad, otra carrera o estudiar es necesario, es obligatorio y por eso lo terminé también agradeciendo y la posibilidad que estoy de vuelta otra vez en River en mi casa y acá en el Instituto donde yo cursé cuarto y quinto año y hoy poder terminarlo acá para mí es bueno una gran satisfacción En los comentarios que tenía en Instagram muchos lo felicitaban al jugador diciéndole que era un ejemplo para todos pero mientras tanto otros le preguntaban cosas como por ejemplo a dónde iba a ir de viaje de egresados pero lo que importa acá es vos ¿Qué opinás? ¿Qué tenés para decir de esto? Decímelo acá en la caja de comentarios lugar del debate lugar donde no puede faltar tu comentario o tu me gusta a una opinión que te haya parecido graciosa, interesante o con la que vos te sientás identificado y ya que estás tampoco te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y estas cosas de la vida día a día y si ya estás suscrito no olvides recomendarle este canal o este video a un amigo así seguimos creciendo juntos y ahora me voy despidiendo que tengan un buen viernes y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video nos vemos y... ¡Chau! 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 Como yo